Bueno, nosotros hemos venido del bloqueo aquí a tomar ya la alcaldía porque lo que queremos es que se vaya el alcalde, ¿no? Y todos sus siete concejales. No es como dice el alcalde, de que él está abierto al diálogo. Esa es gran mentira, porque la capitanía acá me la ha invitado y él ni siquiera ha ido, solamente ese día han ido tres concejales nomás a charlar con nosotros, los que han ido informando la verdad. Porque no hay ni un proyecto joven, lo que él ha prometido cuando estábamos haciendo campaña, yo soy la presidenta del comité político ahí en la capitanía de acá, a mí yo se le he hecho su campaña política y por eso es que hemos venido así pacíficamente aquí a tomar la alcaldía ahora. Y de aquí no nos vamos a ir hasta que la vela no arda. ¿Se van a quedar con la alcaldía tomada hasta que renuncie el alcalde? Hasta que renuncie el alcalde y sus concejales. Así que está diciendo que quiere esperar todavía el referendo, de ninguna manera se le vamos a dar ese referendo, porque para el referendo, ¿cuántas cosas va a robar todavía ahí adentro los documentos que están? ¿Qué va a pasar si no renuncia hasta mañana? Bueno, porque siga a Palazzo lo vamos a sacar, porque sabemos dónde vive, sabemos dónde vive, aunque tenga su gente igual, nosotros tenemos nuestra gente que están aquí, miren todos los pueblos que se están juntando, como dicen algunos por ahí, de que no están en las comunidades, todos los autoridades están por acá, en las 19 comunidades, no es que son algunos nomás nosotros, ahí están las mujeres que han llegado de Pipi, a donde se ha hecho la construcción por el gobierno nacional, además ni siquiera ha dado un centavo de su bolsillo de él, esa es la plata del gobierno nacional, en ningún momento nosotros no estamos en contra de nuestro gobierno nacional, sino que es acá en la alcaldía de Camiri.